¡Woo! Buen día, buen día. Hoy estamos de vuelta a la pesca. Lleva tiempo que no venía a pescar. Vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos por aquí por Guajánica. En la bahía, saliendo ahora, temprano. El tiempo no está muy bueno, pero voy a intentar salir para allá, a ver si cogemos siejas, si cae un jurelito, una picúa, lo que sea. Vamos a ir en busca de lo que sea. Nos ponemos el hoyito, vamos a ver. ¡Está pegado! ¡Está pegado! No está pegado, no es muy grande, pero... ¡Así es! ¡Está pegado! ¡Está pegado en la camara! ¡Buenas! ¡Mala sana! ¡Mala sana! ¡Se va! un poco se me va vamos a dar una vuelta para el chip en los hondos y miramos porque estoy solo esta buena, esta buena la pica esta buena esta buena no se lo que es, pero parece pico a viejita esta picoita a ver si la puedo coger ahhh ahhh la pesca en caja no es fácil es incómodo no tenemos la misma comodidad que un bote pero se puede esta mas activo con la pesca esta mas activo con la pesca esto lo doy esta bueno esta bueno me dio una buena acogida casi ahora este si esta bueno paralo con calma esta esclava de los angelos tiene mucho apuro tiene cara picúa tiene cara picúa pero di una acogida bien linda es que me gusta estamos gozando gente me vine para acá solo con un poquito de miedo porque el mar no esta tan bueno pero no me arrepiento no esta bien lejos tengo que usar el garfio puedo escogerlo voy a escogerlo yo quiero que es picúa que esta cabeceando que esta cabeceando esto es algo blanco tiene cara picúa este es el bence color blanco pesca 100 en esta área que yo pesco mucho es bien efectivo vamos a hacerlo rápido porque esta en el fondo ya veo color no es por nada pero parece vieja deja ver ah si vieja vieja bonita a ver si la puedo observar esta grande esta buena se canta la caña esto es bien peligroso gente estos peces se jalan buenos no se cansan siempre aguanten bien la caña que se me da la chance que se me da la chance esto fue lo que venimos hoy esto fue lo que venimos hoy gente esta es una sierra aquí porque ustedes vean como en un día las cosas se arreglan en el torneo pues viene a la sana una española y la king falta el peto pero no creo que vaya para los petos hoy estos están para allá bien lejos pero miren que preciosura se cieja, estoy cansado ya me iba para la parte más llana esta genial porque estoy cansado este fue el bono de la mañana este fue lo que me ageló el día, ahora si estamos hablando español eso es, eso es, esto es lo que venimos hoy ha pegado, ha pegado otra vez voy a acomodarme aquí creo que se fue o vino para acá es pequeño pero que venga lo que venga ok que es epicúa una samba una samba esto es un bono lo que menos esperaba coger aquí en este sitio una samba lo que menos pensé coger aquí fue una samba pero mira que linda con el pelche a 100 de profundidad seguimos con los benze hoy más pegado no es muy grande pero un poco más de largo para el torneo si es giguita ya cuentan tan bien He 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 Gracias por ver el video.